Vamos a establecer contacto en este preciso instante con Arletis Peña. Arletis Peña es la presidenta del Consejo de Defensa de Cayo Largo del Sur, que en esta mañana, vía telefónica, está con nosotros para conocer, luego de haber sido activado justamente el Consejo de Defensa de esa localidad, las acciones que se ejecutan en este preciso instante tras el paso de este fenómeno hidrometeorológico. Arletis, muy buenos días, bienvenida a nuestra revista y cuéntenos los detalles. Sí, buenos días. Comentarles que desde ayer en la tarde acá en Cayo Largo se comenzaron a apreciar cambios en las condiciones climatológicas. A partir de las 10 de la noche, la lluvia comenzó a presentarse a intervalos, la que se hizo sostenida hacia la madrugada. Ahora mismo nos encontramos con vientos moderados, pero a intervalos también la lluvia. Pudimos conocer esta mañana que durante la noche ninguna de nuestros cuatro hoteles, ni las entidades turísticas ni no turísticas con las que contamos acá en el territorio, que somos un total de 42, sufrieron ninguna acertación. En el día de ayer, previendo el paso de la tormenta, se reunió el Consejo de Defensa para darle cumplimiento a lo establecido en los planes de reducción de desastres. Para esto, se evacuó todo el transporte terrestre hacia la zona más alta que tenemos acá en Cayo Largo, previendo posibles inundaciones. Asimismo, se evacuaron los barcos con los que cuenta la Marina hacia el canal de ventana para que estén resguardados. También se evacuaron los trabajadores que tenemos en habitacionales vulnerables hacia zonas seguras. Se indicó por parte del Consejo de Defensa que todo el personal debe mantenerse en sus habitacionales porque ahí es donde están más resguardados. Solamente podrán salir de los mismos aquellos que son necesarios para mantener la vitalidad de los servicios indispensables, dígase la electricidad, el agua y la alimentación. Por lo tanto, podemos decir que en estos momentos los 344 trabajadores que se encuentran en el Cayo en labores de mantenimiento, preservación y reparación de la planta hotelera se encuentran protegidos, así como todos los recursos que tenemos acá en el territorio. Más tarde podemos informarles de lo que sigue aconteciendo sobre el paso de la tormenta tropical. Hasta ahora es como se ha venido desenvolviendo todo. Muy bien, Arletis, gracias por acompañarnos en esta mañana y ofrecernos esta panorámica de lo que está realizando el Consejo de Defensa en esa localidad. Localidad